Manteca La cocinera, la que le va a meter mano No, Roby, no, no me firme Venga, venga, vamos allá Aguanta el hilo Aguanta No, no, se va a zafar, se va a zafar A la roma Se va a zafar Se va a zafar El piti no es con hambre Maribel La cocinera Se va a zafar A la roma Por el alcance del pollo Lo despingué por ahí Eso es lo que fue más chévere Hay que comer carne Para que se ve más Mira, el busto está abajo Abajo el coronavirus Abajo Tiene manteca Tiene manteca Tiene manteca Lo que tiene es manteca ahí Lo que tiene es manteca ahí Ah, la roma es manteca Pero muchacho Me voy a dar gusto sacar la manteca Eso es para el aceite que no hay Ay, ah, bien Lo que tiene es manteca Y ya está Lo que tiene es manteca Lo que tiene es manteca Me voy a dar Para que se vea el culo Vamos a ver No, no, no Me voy a dar Tiene manteca Eso es huevo, eso es amarillo es huevo, es manteca mejor, no lo amarillo es huevo, la manteca es la que tiene pegada, los amarillos, pero esto por los lados es manteca, bájalo para sacarle la tripa, cierra, 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 hay unas cuantas rueditas ahí en Fitni, Fitni salen rueditas o no salen rueditas, coño, caballero como hay ruedas caballero, caballero como hay ruedas caballero, caballero vamos a pasar tres meses comiendo carne de vaca, carne de vaca blanca, carne de jefe, caballero como hay huevo, mire para hacer corazón, Esto queda limpiecito, papá, esto no va a dar cuento aquí, que es la carne más curiosa, esto queda limpie, muchacho, es una carne fina, está abierta allá abajo, no, 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 no ¿Cómo hay huevos caballero? ¿Está niño también? Tenemos la carne y tenemos los huevos Los huevos por pescado La carne por pescado Mája por pescado Está bueno Mira, vamos a ver en dónde ¿A ver está con huevos o no? Espérate ahora Hay que arregarle la tripa Hay que abrirle la tripa como dicen hoy De maja yo lo que percibo siempre es la manteca Yo he matado dos en la casa y los regalé A todo lo menos A todo lo menos Mira cuantos huevos tenía eso Mira Una pila de huevos Cada huevo eso más Claro Tiene como 10 Como 10 Fíjate que es justicia que no se queda Mira lo que tenía huevos Si el piti que es hembra Debe tener huevos Por eso La hembra siempre es más grande que el maja Es más grande y el color es más lindo La piel Unos cuantos majasitos no Los huevos son tan grandes ¿Eh? Verlos ahí Es más grande que el huevo a gallina Lo voy a hacer yo con esto ahora que el maja Es más Buscarle algo a pedir para que estés más alto Un cubito o algo Trae un Angeli Buscarte un palo para que pique la rueda Si pudiéramos sacarle Tu sabes que El espinazo Y sacarle la carne ¿Tú crees? Esto no debe tener mucho vistes Aquí arriba Tiene carmita ahí Bueno pues por ejemplo aquí es la espina ¿Y cómo lo picamos en ruedas entonces? Si ruedas Si lo puedes abrir al medio Pica los medios y después los pica ¿Por qué tú crees que yo me estoy embarrando aquí? Si ruedas Mami Dicen que hasta que tú no consigues Él no se va ¿Qué tú pensabas? Ariel le da una cosa a Cibeto Ariel no se lo come Sí pero no se lo come seguro Oye lo que mi mamá le tiene en el candero Ariel tiene que comerse Aunque sea piedra No se lo come Se lo come Quiero usarle el cuchillo no Una pila de huevo de esos Tiene mas huevo que mantener Eso no cabe ahí piso Eso no se no cabe ahí Si cabe así No cabe ahora es bien Pica la rueda Me dice Tú no te lo comes Ya bueno Después de que esté cocinada puede ser que No No Pero quítale el cubo Porque el cubo pasa Esto viene O una clave a Te lo dije que después que se le quite el puero es otra cosa ¿Cuántos huevitos hay ahí? Cuántos huevitos hay ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10